¿Qué está pasando? Leo Castillo Claro que sí, lo primero feliz cumpleaños, Donka. Estamos acá en la avenida Zapadores 698 cuando estábamos en la esquina tomándole el pulso a lo que es la mañana nos encontramos acá a Pocos Métodos, donde estábamos ubicados con este accidente donde la persona perjudicada es una persona que venía manejando una moto que se encontró con un vehículo que venía por una calle acá del sector y se dio a la fuga hace escasos minutos, 30 segundos ya está acá la compañía de bomberos de Conchalí haciendo lo que es la reanimación les tengo que contar inmediatamente que esta persona que viene manejando este vehículo menor se encuentra en buen estado pero se le están haciendo obviamente las reanimaciones se están haciendo también los procedimientos correspondientes en este minuto se está llamando a la ambulancia también hacemos el llamado nosotros a Carabineros específicamente acá en Zapadores con Recoleta nos llamó inmediatamente la atención que vecinos del sector nos decían que el vehículo venía a gran velocidad lo chocó y se dio a la fuga conversamos con un testigo Caballero ¿qué fue lo que se dio a la fuga del vehículo? le dice la gente que salió riendo porque yo iba pasando acá a mis hijos y pasa el vehículo y él venía por este otro lado y lo pasa a llevar y de ahí se arrancó yo me enteré ya después que se ha dado la fuga cuando la gente comentó por eso la hice a ustedes que estaban aquí muchas gracias vemos cómo trabaja el cuerpo de bomberos esta es la información que tenemos en este minuto en la avenida Recoleta con Zapadores también en un horario peak donde hay bastante congestión vemos inmediatamente que la persona que manejaba la moto ya está estable y esta es la información que nosotros podemos entregar empieza la congestión acá Martín Tonka en este lugar que es bastante transitado acá en el sector norte Tonka, Martín se ha dado la fuga es una tónica que se repite muy seguido antes nos sorprendíamos porque ocurría eso pero ahora la mayoría de las veces los conductores se dan a la fuga lo vimos hace un poquito atrás con un taxista que arrolló a este joven en la costanera Center lo vemos ahora en este caso y en otros también siempre aparecen en las noticias Leo Castillo pero tú no dices que el conductor de la moto se encuentra dentro de todo bien sí, por lo que estamos nosotros mirando a pocos metros el agente de bomberos de la compañía de Conchalí está haciendo el procedimiento sí, lo vemos que está moviendo sus manos y también está moviendo sus piernas lo que obviamente nos deja bastante tranquilos claro, la persona, ya hay una segunda persona un segundo testigo que está acá que dice que este vehículo se habría dado a la fuga y nosotros insistimos llamamos a carabineros para que se haga presente acá en el lugar y vemos también que ya llega la sexta compañía de bomberos que tiene que ver con la unidad de especialidades del rescate integral para esta situación porque cada vez se va a poner un poco más compleja ¿en qué sentido? en que es un horario peak en que los vehículos están transitando hacia lo que es el sector centro perfecto Leo y claro, aquí en Recoleta con Zapadores esta es la situación que está pasando y seguimos informando en cualquier minuto ¡Gracias!